Música Amo el piquito, ando a lo que me hace Quieres un canto, y eres todo un pereal En mis brazos te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Por eso lloro por ti, sufro por ti, muero por ti Pero me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amo el piquito, ando a lo que me hace Quieres un canto, y eres todo un pereal Amo el piquito, ando a lo que me hace Quieres un canto, y eres todo un pereal Ven a mis brazos, y te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Por eso lloro por ti, sufro por ti, muero por ti Espero que te hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amo el piquito, ando a lo que me hace Quieres un canto, y eres todo un pereal Ven a mis brazos, te amaré con ilusión Porque te quiero y te doy mi corazón Por eso lloro por ti, sufro por ti, muero por ti Y espero que me hagas feliz como yo a ti Porque te quiero y te doy mi corazón Amo el piquito, ando a lo que me hace Eres mi canto, y eres todo un pereal Y eres todo un pereal